bueno ya llegamos aquí es como está acampando la gente para esperar la llegada de los competidores vemos como hay algunas carpitas allá al fondo vemos la meta lista esperando algunas opciones de comida que está sirviendo señalas bien a cuánto cuesta 10 bolivianos me parece que está buenísimo porque mire la cola esta cueca quiero cantarla para mi querida sudamérica y para mi amado ahí está la gente ovacionando a cualquiera que pueda estar llegando un saludo para saberes y sabores por favor ah ah no 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 ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! Bueno, Saberes y Sabores ATV estamos aquí con Manuel Estesana él es representante de Fox, Fox Sports Latinoamérica, estamos con todo el banderario de Latinoamérica de Bolivia, por donde está pasando el de acá ¿Qué me cuentas? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ves esta experiencia? La verdad es que estoy muy contento de estar acá era difícil para nosotros a ver, como somos un equipo de cuatro, con Juan Fosaroli Alina y Gisela y por suerte me mandaron a mí porque tenía muchas ganas de conocer tenía muchas ganas de estar en el Salar me habían dicho que es uno de los lugares más hermosos del mundo así que me alegro de la oportunidad que me da la carrera de estar acá Bueno, Saberes y Sabores de ATV, Canal de Santa Cruz en Bolivia, un gran saludo de Manuel Estesanos de Fox Sports. Bueno, estamos a unos minutos dice que son entre 15 y 20 minutos que el Chavo Salvatierra va a llegar aquí a la meta y simplemente estamos esperándolos Si andará, y andará ay, andará ay, andará Marcoma, y John Barrera han sido los dos primeros que han arribado hacia la meta del Paris Racat aquí en Tunis, en Bolivia Han sido los dos primeros, lamentablemente todavía el Chavosa Blatino no llega Pero ya nos informan que muy pronto estará llegando y estaremos esperando